Soy Mycrack, mucho gusto Vitacora de Mycrack me he colado y me cago en todo Si algo me pasara, venga, no hay muerte, por favor Mikeys de Kokoro, decirle a mi lo que me quería ¡Ah! ¡Hay un grito! ¡Ha gritado algo! ¿Qué ha sido eso, Rafa? ¡Es la TV, la TV, la TV! ¡Tienes que... ¡Ah! ¡Es la puerta! ¡Ah! ¡Es el agua! Tiene 19 años, masculino ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Eh! ¡Hijo! ¡Eh! ¡No te quieres callar! ¡Soy tonto! ¡Ah! ¡Vale! O sea, me he reflejado mí mismo en la pantalla, tío ¡Ah! 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 Se están muriendo todos Mike, que la gente... que la gente del chat dice que ha visto un niño por tu... por tu cuarto ¡No! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate que esas cosas rayas! ¡No tiene cabeza! ¡Voy a perder la cabeza también! ¡Vas a perder la cabeza, amor! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Por favor no! ¡Has tirado esa podreo! ¡Ah! 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 Otra vez nos puso hackear porque... ¡Ah! 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 ¡No pino a mí! ¡Son tan tontos! ¡Ah! 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 E... ha desaparecido, aquí había uno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Espera, tío! Vale, es bueno, es bueno, es bueno Se ha asomado solo para saltar ¡Aaah! 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 se acabo se acabo se acabo se acabo se acabo el gameplay se acabo puedo guardar y salir ratón puedes guardar y salir puedes guardar y salir vale guardar y salir y ya está y si esto no llega a 80,000 por lo menos no lo vuelvo a jugar en la maldita vida me cago en todo